A ver, lo vamos a abrir No, no me gusta este, no es muy chulo A ver, vamos a abrir este, ¿qué tal? No, este tampoco me gusta ¿Pero para qué necesito un paraguas? Mejor voy sin él Da igual Hey Camila, ¿pero dónde vas? Ven para acá, vuelve Hola Monse, ¿qué pasa? ¿qué necesitas? Oye, pues vas a pasear, hay que coger el paraguas Porque en una de esas te pilla la lluvia Que no, que no lo necesito, voy en coche Ah, vale, pues si vas en coche, pues el paraguas no lo necesitas Adiós Monse ¿Y tú cómo crees que le hará a Camila si su coche no le cubrirá de la lluvia? Rayos, ¿por qué Monse no me advirtió sobre esto? ¿Qué podía pasar? ¿Qué no puede pensar en esto? ¿En qué siglo vive? Ay, no, no puede ser Ya comenzó a llover Ay, ¿por qué Monse no me insistió más sobre el paraguas? No me habría empapado como ahora Ay, no, no puede ser Ya estoy empapada Ay, el vacío está 100% cancelado ya Madre mía, Camila, ¿pero qué ha pasado? No, me ha pillado la lluvia ¿Por qué no me has insistido más? No puede ser Ay, no, qué pesadilla, qué horror No te preocupes, ahora te vamos a ayudar y a secar No llores más, querida Muchas gracias, Monse Eres una mija de verdad Te debí haber escuchado Venga, mira, esta es la toalla Cógela, sécate y mientras voy a buscarte nueva ropa Muchas gracias, querida Ajá, vamos a ver La camiseta Bien, y los vaqueros Mira, aquí tienes la ropa seca Póntela Vale, muchas gracias Justo me he quitado el vestido mojado Mira, Camila, aquí te he preparado un poco de café que te va a calentar Muchas gracias Es fantástico Vale, mientras tú te tomas el café, yo voy a limpiar tu coche Vamos a ver cómo vamos a empezar Madre mía, pero en dónde se ha metido esta chica Uf, 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 uf 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 Uf, pero qué difícil Y encima se enfada conmigo Como si yo tuviera la culpa Vale, mucho mejor Por favor No, no, los asientos están empapados Menos mal que tengo la secadora Uf 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 Uf, si puedo ¿Me puedes secar a mí también, porfa? ¿Pero qué dices? Desde luego A ver Te secamos un poco Muy bien Ajá El coche Y a ti un poco Y el coche de vuelta Y luego a ti Ay, sí Qué bien Mucho mejor Muchas gracias Ah, bueno Los asientos siguen un poco húmedos Así que hay que esperar a que se sequen Lista Monse, muchas gracias Discúlpame, por favor Debí haberte escuchado Descuida Es un placer ayudarte Entonces, ¿qué? Vamos a dar un paseo Sí, pero esta vez Cogemos el paraguas ¡Eh, Camila, espérame! Y tú No olvides el paraguas Cuando vas a dar un paseo Adiós